El call es now being recorded. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que hicimos? All number y o adad muqamal. Adad muqamal. Por ejemplo, ahora hay dos. Mixed number. Que hay un adad muqamal. Hay un adad muqamal. Hay un adad muqamal. Hay un adad muqamal. Fraction adad muqamal. Como 2 sobre 3. ¿Señiste? Como 2 sobre 3. ¿Cuál es 3 adad? ¿Cuál es el adad? ¿Cuál es la adad? ¿Tú crees que se ha entendido? ¿Tú crees que se ha entendido? Gracias. 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 Me ha show quarters. Me ha give ile ver si nishan betin? Ver quarters. Ya ya que ver si ahora es ahí. Ile son muchimi tan bien? Iñe an me isha? Iñe an me isha? y ¿Qué es lo que hacemos? y 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 2, 3 dan 1, 4 4 dan 1, 4 وجueréis, 5 dan 1, 4 6 dan 1, 7, 8, 9, 10 11 dan 1, 4 ¿Está breed sparida? ¿Está ejecutiendo? Este es que es todo registrado. y 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 ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, voy a dar 2 dólares. Ok, voy a dar 2,3 por 4,3. Aquí hay que es, normalmente... Un lugar que hay que hacer, ¿estas? 25 centes Ayer ¿Qué es lo que ha dicho? 25 centes Es decir ¿Qué es lo que ha visto? Espírituado ¿Bueno, cuánto centes es? ¿Cuánto centes no se para найти? El 25 centes es Si se puede ver Pいます Ya, púl bístear kamis fada Misha, normal, 95% de oficina o 98% de oficina o carthas fada Misha, credit card. 99% de oficina o carthas fada Misha, 99% de oficina o carthas fada Misha. O carthas fada Misha, normal, 95% de oficina o carthas fada Misha. O carthas fada Misha, normal, 95% de oficina o carthas fada Misha, büyük fada Misha. O carthas fada Misha, normal, 97%, de oficina o carthas fada Misha. O carthas fada Misha,äm Y ya ¡Suscríbete! Gracias. 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 когда ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!